El programa nacional Compras a mi Perú tiene por objetivo impulsar la participación de las micro y pequeñas empresas MIPE en el proceso especial de compras públicas a través de núcleos ejecutores de compras NEC y promover el mejoramiento de su productividad y competitividad de manera permanente. Sus principales beneficiarios son las MIPE manufactureras de los sectores textil confecciones, metal mecánica, metal madera, así como cuero y calzado. A la fecha, se han elegido siete representantes gremiales de los sectores productivos priorizados que integrarán el directorio de los NEC y se encuentran en proceso la elección de representante de metal mecánica. Asimismo, para brindar mayor agilidad y transparencia a los procesos de adquisición, el programa habilitó un aplicativo informático donde ya se han registrado dos mil setenta y siete MIPE de todo el país. Conoce más sobre el programa ingresando a la página web de Produce, dirígete a la sección Campaña y Eventos y ubícanos como Programa Nacional Compras a mi Perú. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú